Hola, hola, ¿qué tal amigos? Soy Yoliana Gamboa y me encanta una vez más poder compartir con ustedes mis trucos de belleza. El día de hoy voy a hablar de una mascarilla buenísima para acabar, para arrasar con algo que nos ha afectado a todos en algún momento de nuestra vida. Se trata de una mascarilla realizada con ácido acetilsalicílico, más conocido como aspirina. Esta mascarilla nos va a ayudar para combatir el acné, además es dos en uno porque no solo vamos a combatir el acné, sino que también nos va a ayudar para quitar las manchitas producidas por este mismo, por el acné, así que estos son los ingredientes. Para realizar esta mascarilla vamos a necesitar tres aspirinas, medio limón, miel y una cucharada de agua. El primer paso será triturar muy bien las aspirinas hasta convertirlas en polvo, para eso yo me voy a ayudar a utilizar de una tela y una piedrita. Ustedes pueden usar una cuchara o un macerador. El siguiente paso será trasladar el polvito de las aspirinas a un recipiente limpio. Agregamos media cucharada de miel. Y una cucharada de agua. Ojo a la siguiente información. Para las personas que a la vez desean aclarar el rostro, deben sustituir la cucharada de agua, por una de limón. Mezclamos muy bien todos los ingredientes, hasta formar una pasta. Y listo, ya tenemos lista nuestra mascarilla. Para aplicar esta mascarilla que te va a ayudar a reducir el acné y las manchas causadas por este mismo, debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Uno, debes lavarte muy bien la cara con agua tibia, pues esto te ayudará a que los poros se abran y esté la piel preparada para recibir lo que le vamos a aplicar. Así, en este caso, la mascarilla con miel y limón va a actuar mucho más rápido y de manera eficaz en la piel. Debes aplicar la mascarilla en el rostro mediante movimientos circulares y dejarla actuar por aproximadamente 20 minutos. Pues esto ayudará a activar la circulación de la sangre en el rostro y a cerrar los poros. Ustedes se preguntarán, ¿por qué una mascarilla de aspirina? Resulta que la aspirina contiene un ingrediente activo que es el ácido acetilsalicílico. Este ingrediente es el que encontramos comúnmente en todos los productos que son desarrollados para combatir el acné. Así que aquí les traigo esta mascarilla que es efectiva, que es natural y que no sale a un bajo costo. Realmente funciona, así que espero que la ensayen en su rostro y que por favor me cuenten cómo les va. Espero que les haya gustado este vídeo con esta receta bastante útil que nos va a ahorrar mucho dinero y que nos va a traer grandes beneficios en nuestro rostro. Recuerden que si ustedes van a usar la mascarilla con limón deben protegerse muy bien después o al día siguiente de los rayos del sol. Lo ideal es realizar esta mascarilla una sola vez por semana. Si ustedes quieren tener resultados es importante cambiar algunos hábitos. Por ejemplo, ¿qué tanta agua están tomando? Es bueno tomar suficiente agua al día, eso se va a reflejar en nuestra piel. También comer saludable. Si ustedes sienten que su piel está muy grasa, bueno, habrán algunas cremas que deben dejar y las deben sustituir por otras o por productos que sean adecuados para su tipo de piel. También dejar de comer tanta grasa, los fritos. Mejor dicho, ya ustedes saben más o menos cuáles son las recomendaciones para lucir una piel muy sana y muy bonita. Espero que les haya gustado este vídeo, por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, o me pueden escribir a mi Facebook. Ahí me van a encontrar, ojo, la única página oficial es Yoliana Gamboa Actriz. En Instagram y en Twitter me encuentran de la misma manera, arroba Yoliana Gamboa. Y me pueden visitar también en mi blog que es www.yolianagamboatips.blogspot.com. Recuerden darle manito arriba si les parece útil este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y familiares y, por supuesto, suscribirse a este canal para que estemos en contacto y para que ustedes estén enterados de todo el contenido que yo subo. ¡Les mando un beso! ¡Chao!